Hey, yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te he fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te conmigo Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te conmigo Baby, solo atrévete Atrévete a escaparte Yo sé que tu parte es por parte Pero él se fue enseguida Y yo sí pienso quedarme